Hola que tal, muy buenas a todos gente y sean bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos en esta ocasión a lo que viene siendo un nuevo video Estaba extrayendo el juego de terror Last Beard Day, algo que al español vendría siendo como el último cumpleaños Ok, vamos a ver que tal está el juego y sin más, comenzamos Fierce Kate presenta Último cumpleaños Oye mira toda la cafetería esta, la he visto ya en un montón de juegos de este mismo estilo Mamá y papá, vale nos ponen ya los personajes que van a aparecer por lo que veo, nos ponen los créditos a otros juegos Vale, si es, he visto esta misma restaurante, este mismo restaurante en muchos otros juegos de este estilo Que ya también he traído por aquí por el canal Ok Uy porque tengo el cursor aún en la pantalla Vale Vale Vale, hemos dicho que como que ya va a empezar la fiesta Le decimos al payaso que nos haga felices Amigo, vaya pinta tiene el payaso Ya con la cara da miedo Vale Estos son nuestros padres, imagino, ¿no? Ok, ¿ahora qué? No puedo ir más de para allá Imagino que tendré que venirme a sentar aquí Dice, es tiempo de comer el pastel Dice el payaso Oye espera, ¿no quieres el regalo primero? ¿Puedo ir, por favor? Vamos hija O ve hija, nos dice Nos han mandado que vayamos con el payaso por el regalo Uy amigo, esto tiene Emm Uy, 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 uy O con las texturas Oh, oh Pero ¿cómo vas a mandar a la hija con un payaso desconocido a...? Tu regalo está en esta camioneta Digo, qué mala pinta da el fucking payaso Camioneta, ¿dónde? Que es que mira que sabía que iba a venir un susto, hermano Y... Se demoró en salir Me lo he comido con papas fritas y todo Qué susto Nos llevó a... Nos capturó el payaso por lo que veo Qué susto, amigo Jode Herramientas La escalera No puedo correr de momento, ¿eh? No me dejan Espérate ¿Cá hay algo? Una nota Cosas por hacer Disfrazarte de payaso Ir al cumpleaños de la... De la tonta De la niña tonta Secuestrarla Destriparla Enterrarla Cocinarla Comerla Llegó ¿Cómo... ¿Cómo dejo el papel, amigo? Estoy muerto, ¿eh? Creo Holy shit Otro papel Sospechoso en un... Cumpleaños Sospechoso payaso en un cumpleaños Muchos incidentes Secuestros tienen... Viene Estoy muerto, ¿cierto? Dice Muchos incidentes Secuestros Tienen sucedido Han sucedido Recientemente Siendo la última Interacción vista Con un payaso En el lugar de celebración De cumpleaños Ha sido interrogado Varias veces Pero nunca Lo había... Lo había hecho O que nunca O dice que nunca Había hecho Nada de eso Nada que no... Que nunca había tenido Nada que ver con eso Dijo a la policía Que dura investigándolo Más que... Secuestros Hace cinco meses A la mierda No me jodas Eh, pero es que Le doy escape Y no pasa nada Esto está mal hecho Tengo que encontrar Una... Una contrase... Ah, la contraseña Estaba como que Números, ¿no? Vi unos números En las notas estas Como de colores Debe ser eso La cosa es que Si después de esto Tengo que Escabullirme Del payaso Mira, el primero Es tres Creería que es el primero Tres Este también estaba Marcado Acá había uno Marcado Si no estoy mal Cuatro Se dice que Más desapariciones Han ocurrido En los últimos Cinco meses Tres Cuatro Que no hay más O no veo Otras notas Con números Para Para intentar No sé Si el cinco De la nota Esta También cuenta O sirve O si De pronto Acá habrá Uno Ah, mira Una llave Va a ser Para abrir Esta puerta Acá abajo Cierto Tenemos Un tres Y un cuatro La cosa Es que El payaso Está arriba 349 Vale Está la contraseña Naranja O sea El cuatro Creo que era el naranja Rojo Es este Sería 49 493 Y no sé El último número ¿Dónde estará? Qué puto susto Amigo Debe ser 4 493 493 Y el último De De suerte Porque el El color morado No lo he visto ¿Cuánto apuestas A que vas A ver Otro susto Aquí En cuanto Abre esta puerta Joder Y ahora No sale El click Del 4935 4931 4932 493 No Imposible Que sea El mismo 3 4936 4937 4937 4939 4939 No ¿Dónde está El número Morado Amigo El 4 Era el Naranja ¿No? Sí Mira 4 Es el Naranja Falta Es el Morado Pero ¿El morado Dónde está? Estoy Ciego Que no lo veo No veo Ningún Número Morado Ah Míralo Acá está 7 Joder Entonces es 4937 Pero yo ya había puesto El 7 Porque no me lo No me lo contó 4937 ¿Pero qué dices? 49 Lo estoy metiendo mal En serio Si Fui capaz de leer Algo mal Dos veces El morado Era el último Naranja 4 Rojo El 9 El 3 El verde Y el morado El último ¿Qué mierda? Ah Que esto va a ser Es un 6 ¿No? No O sí Espérate Capaz Si es un 6 Si es un 6 Sería Porque es que los otros Si están claros 4 6 3 7 Oh oh La policía Pero no corres O sea Ires escapando De un payaso Que te secuestró Y te vas Caminando Lo más de De fresco Ahí termina ¿En serio? Eso ha sido todo De verdad O sea El payaso No ha sido Prácticamente Un Un ¿Qué? Un Un problema En todo el juego Literal O sea Creí que De pronto Estaría bueno De que nos dieran Un tiempo límite Para escapar Y si no lo hacíamos Pues el payaso Nos Pues entraba Y nos mata Ojo Genuine Ojito Mira pues Le agradecieron A él Vale Pues me ha gustado El juego Igual ha estado Muy cortito Y creo que Muy Muy pochito En cuanto Pues a eso No No representa O sea En ningún momento Te ves como que En un afán De si no escapo Voy a Voy a morir No lo hay De hecho Abres la puerta Yo creí que Cuando iba a abrir La puerta Iba a tener Que correr O mínimo En esa última Parte Que te dijeran Corre Y el payaso Atrás Sigiendote Pero no No ha sido así Pero eso sí Los sustos Si es por sustos Sí totalmente Se lleva un Premio Porque El susto Del fucking Payaso Aunque es esperado O sea Sabes que va a ocurrir Algo No sé Como que Tenía delay Pero no Me lo terminé Comiendo Y lo mismo El de El de acá Cuando abrimos La puerta Y cae el cadáver Ese susto También Estuvo muy Muy fuerte Ambos Así que nada Gente Espero que les haya gustado El video De ser así Ya saben que lo pueden Apoyar con su buen like Su comentario Y suscribirse Para más contenido De este estilo No siendo más Por el momento Me despido Y nos veremos En un siguiente Video Hasta pronto Y nos veremos Y nos veremos Y nos veremos Gracias.